Primero que todo, ¿cómo visteis la final contra España? Y también, ¿cómo hicisteis lo que fue el tema de las selecciones de quién salía? ¿Sabes? O sea, me refiero, por ejemplo, en el Lobo contra Chuty, ¿por qué pensasteis lo de Lobos? ¿Fue porque ya intuís que Lobo venía muy bien y justo contra Chuty valía mejor? Pues mira, te voy a explicar un poquito desde el principio para que se entienda un poco más. Cuando nosotros vimos que iba Perú en la primera ronda, dijimos, ok, yo tengo que salir, ¿no? Yo, mago, el asesino, tengo que salir en la primera ronda, a la primera batalla, al primer round, para dar como ese paso de confianza para el equipo, ¿sabes? O sea, poner autoridad, hacer pesar, digamos, la localía, ¿no? Estamos en casa, voy a salir yo primero, vamos a echarle con todo y vamos a asegurar el primer punto para marcar la pauta de que estamos aquí presentes, ¿sabes? Ese fue como el plan, digamos, de la primera batalla, ¿no? Por eso también nos fuimos al final, la tercia, de Lobo-Rapder-Yo, para finiquitar asegurando. En la batalla dos contra dos, pues era Rapder contra Carey, fuimos ahí nivelando para que todos se fueran dando equitativamente y ahí el tema era mostrar autoridad en el primer round y cerrar asegurando con nosotros tres atacando punchline fuerte, ¿no? Creo que ahí la batalla de Perú con México pudo haber sido una réplica, yo creo. También creo que cuando hay un resultado así, sobre exageran un poco el que, cómo pasaron las cosas, ¿sabes? O sea, yo cuando lo veo digo, creo que sí se vieron más parejos Chile, no, perdón, Perú en su equipo que a lo mejor Rapder y Carey, ¿no? A lo mejor Rapder y Carey, Rapder se vio más, se vio más que Carey. Pero digo, bueno, creo que pudo haber estudiado una réplica por la fuerza de los golpes que trae uno y la fuerza de los golpes que trae otro, ¿no? O sea, por ejemplo, contra Maricielo, Maricielo conectó unas rimas chidas creo que fue la de la pista, ¿no? La de eres un mal detective, no sigues la pista y o sea, creo que esa pues ya se ha como que dicho varias veces, ¿no? O sea, no digo que no esté bien porque estuvo chida, estuvo bien ejecutada, pero son conceptos que pues ya se han usado, ¿no? El mismo Chuty lo ha hecho, que pita la pista por detrás o algo así. No, sí, el detective de la pista sí que es verdad que sí que es así. Que ya es como, entonces fue como que de ahí se agarraron, creo que no me acuerdo de otro punchline así muy fuerte del lado de Maricielo y Necros, comparándolo con lo de Carey, como para decir eso, ¿sabes? Entonces dije, yo creo que van a dar réplica, ¿no? Ya cuando dieron para acá dije, ah, estos güeyes son desvergonzados, ¿no? ¿Cómo van a dar a nosotros así directas, no? O sea, realmente era una réplica, ¿no? O hasta si quieres dársela a ellos, ¿no? O sea, creo que hubiera yo dicho, chale, era una réplica, ¿no? No era para tanto por lo que te estoy diciendo ahorita de lo que yo pienso de la batalla. Y también ponen muy como de la localía, de no, es que no gritan lo de los otros y así, pero realmente sí se estaba gritando lo de todo, ¿sabes? O sea, creo que sí se apoyaba más al local por obvias razones, que es el local, pero creo que sí se estaba apoyando bien a todos los equipos, ¿sabes? Incluyendo a España, a Argentina, o sea, a mismo Perú, cuando conectaron Rimas Chidas, cuando me conectó Jays Algo Bueno, la gente gritó, ¿sabes? O sea, creo que el hecho de tener un resultado dudoso hace que quieran justificar toda la batalla para su lado, ¿sabes? Y sí es como un poco molesto, ¿sabes? A mí sí me quedó como sabor amargo después de la primera batalla, de decir, no manches, me pasé de lanza, ¿vieron cómo hice las papas y cómo hice esto y cómo hice lo otro? Ah, no, sí estuvo chido. Y ya que llego a ver los comentarios, veo puro, ah, no, tongo, 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 tongo. O sea, no, también ya hay que ver un poquito la realidad, ¿no? Y exigirle más bien a sus raperos, ¿no? O sea, más que ir a reclamarle al otro y decirle a tu rapero, ay, bien, bravo, lo hiciste perfecto, pues al contrario, ¿no? Decirle, no, venga, hay que echarle más ganas, hay que echarle qué falló, esto, 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 bueno, vamos a mejorarlo, ¿sabes? Pero siempre se excusan de no, la robaron, la robaron. Y creo que a partir de ese momento se puso mucho en contra la gente del equipo mexicano por el tema del público, siendo que en ningún momento había una preferencia. Tuve el video de España contra Tricolor desde el público y cuando el Chuty dice una rima buena, gritan, o sea, el tema es que también el equipo de España quería que le gritaran todo, ¿sabes? Quería que les gritaran como en la FMS, o sea, y en la FMS, pues, en una parte el Menac dijo, se estaba trabando y dijo, yo, yo, Madrid, estoy aquí, todos gritaron, ¿sabes? O sea, querían que fuera así, y pues no, o sea, ya no estaban en casa, ya no iba a pasar eso. Creo que ese era el tema de la molestia, pero realmente sí le estaban gritando a todos, ¿sabes? Y bueno, ya de ahí, Carey dijo, yo quiero darme la siguiente batalla uno contra uno, porque el que seguía era Lobo o Rapder, no me acuerdo, porque era Lobo, porque Rapder iba contra España, iba Lobo, pero Carey dijo, hijo, yo me quiero dar la batalla, yo quiero, yo quiero enfrentarme, y vamos a darle, ok, perfecto. Ahí sabíamos que Trilogía iba a ir al final, entonces también nos guardamos los tres para el final, y listo. Luego me parece que fue Argentina, y ahí fue Lobo. Sí, Argentina fue Lobo contra... Contra Stuart. Contra Stuart, es verdad. Ahí yo me iba a dar contra Argentina, porque pensamos que Mecha iba a querer como hacer la revancha. Entonces yo dije, va a querer como mostrar mucho y se va a presionar, y voy a poder agarrarlo desesperado, ¿no? Entonces dije, yo me doy contra Argentina, pero cuando vimos el calendario, vimos que Lobo no alcanzaba a darse él como en orden, ¿sabes? Entonces dijimos, no, bueno, Lobo se da con Argentina para que pasemos todos formados, para que pasemos todos en orden. Nosotros teníamos en cuenta que con Argentina era la penúltima fecha. No sé por qué, había un calendario como previo. El chiste es que yo me iba a dar con Argentina y con Perú, ¿no? Como la primera y la última. Ajá, pero ya después vimos que la última era España, o no. Sí, la última fue España, al final. La última fue España. Bueno, la última fue España. El chiste es que cambiamos el orden para que Lobo pasara en orden y no se viera como que a Lobo no lo metíamos al uno contra uno. Y ya entonces pasó Lobo contra Argentina. Yo me di... Y contra España pasó Rabder. Contra España pasó Rabder, porque era en su ciudad, era Guadalajara. Entonces estaba este tema como de que Rabder habló de que cuando batalló en Madrid no lo apoyó la gente, ¿sabes? Entonces era como mostrar que sí podía hacer bien las cosas y ya no había pretexto porque estaba en casa. Nosotros sabíamos que iba a ir o Chuty o Skone. Chuty por ser su carta fuerte, pensando en que me iban a mandar a mí, ¿sabes? Como última batalla. O sea, pensando en que España iba a elegir a Chuty, pensando en enfrentarse conmigo, ¿no? Entonces dijimos, o va Chuty o va Skone. No creo que vaya Gazir, porque ya se enfrentó dos veces. Y no creo que vaya Sara, a menos que te quieran hacer la de que te enfrentes con Sara. Pero le digo, pero no creo, yo creo que va o Chuty o Skone. Le dije, si escogen ellos, primero van a escoger a Chuty. Si escogemos nosotros, pues primero, a lo mejor, cuando salgas tú, escogen Skone. Como para revivir la fina mundial. Entonces fue así que lo planificamos. Y pues ya, salió Raptor contra España. Sí, contra Chuty. A pesar como que estaba en casa, ¿sabes? Como la, pues era el que jugaba en casa, era su momento de brillar. Y también otra cosa que estoy viendo, es como que la gente piensa que los capitanes deciden, ¿sabes? O sea, como que, señor capitán, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Sabes? Entonces, incluso el Chuty, cuando fue la final, dice, es mi decisión. Y se joden, ¿no? Le dice a la gente, pues. Pero realmente, al menos en nuestro equipo, pues el capitán, pues solo es de nombre, ¿sabes? O sea, él es el capitán que haga el pedra, papel o tijera, ¿no? Porque realmente las decisiones... Las elegíes son contra todos, ¿no? Son con todo, ¿sabes? O sea, ¿quién se siente bien para esta? Ok, tal, 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 ok. ¿Quién no se siente bien para esta? Ok, tal, tal, tal. ¿Sabes? Fue como, también en Hermosillo, por ejemplo, si te diste cuenta, yo nada más salía al tres contra tres. Venía un poco con lo de, no sabíamos si iba a haber reacción a lo de la rima que causó polémica en las noticias y eso. Porque fue en la ciudad de Hermosillo donde pasó esta tragedia. Entonces dijimos, mejor me guardo yo y salgo al tres contra tres, ahí como escondidito. Y listo, ¿sabes? Si hay réplica, me la doy yo, que voy más fresco y listo. Entonces, pues fue como se eligió alrededor de eso. El dos a dos ya era más matemático, ya era más quién tiene que pasar para que cubramos las cuotas, ¿sabes? O sea, ¿quién no pasó aquí? Ah, bueno, pasas tú. O sea, concentráis más en el uno contra uno y en el tres contra tres, ¿no? Bueno, así es. Esa era nuestra jugada. La fase final que fue contra Tricolor y contra España, ¿no? Y contra Tricolor lo mismo. Yo, mi idea ahí era decir, me voy a aventar las batallas uno contra uno y me voy a aventar las réplicas, ¿sabes? Entonces, esa era mi idea primera. Pero cuando hicimos la primera batalla, ya me sentía muerto de la garganta. Así, cuando acabamos la primera batalla, que duró como 20 minutos, 25, ya me sentía muy mal. Entonces, hablamos así en equipo, ¿qué pedo? ¿Quién se ha rifado más en el uno contra uno en todo el torneo, no? Y desde antes, o sea, desde el principio, el Raptor había dicho, yo digo que el lobo se ve el uno contra uno, ¿no? O sea, con España. Por lo que había hecho con Skone, por lo que había hecho con Stewart. O sea, después de ver la batalla con Skone, como recuperó un argumento que le habían conectado bien fuerte, que le habían conectado una rima bien dura, como agarró el argumento y se lo regresó así en la cara. No, luego la rima de... O sea, ¿cómo le da la vuelta al... O sea, un poco al argumento ese de la violencia? Es que además me... No sé, me dio mucha curiosidad, ¿sabes? Porque fue como que Skone había utilizado eso contra The Token Argentina, me acuerdo. Y la había funcionado perfectamente y The Token no supo rebatirse en ningún momento. Y luego, sin embargo, como que con una rima supo dar la vuelta totalmente al discurso. O sea, estuvo muy bien. O pesándose un poco ahí en el primer patrón y eso. Y aún así se lo conectó. Entonces dijimos, no, ¿sabes qué? El Lobo, tiene que ir el Lobo a la primera ronda porque está en fuego, porque ha conectado barras que no tienen... Que nunca le habíamos visto conectar al Lobo barras así, de fuerte. Ya le habíamos visto una o dos, a lo mejor, a lo largo de toda su batalla. De una batalla en FM, se le veías a lo mejor tres rimas fuera de su... Pero ahorita entraba cuatro veces y las cuatro las conectaba muy, muy arriba. Unas hasta que ni siquiera se entendieron. Que tendría que explicarlas aquí, ¿sabes? Que tendría que irlas explicando para que... Hay una donde dice... Nos ponen, creo que, acción. Y él dice, yo me fundo con los plásticos. Soy un hombre de acción. Como Action Man, ¿sabes? Como los muñecos. Me fundo con los plásticos de los discos. O sea, esas cosas pasan totalmente desapercibidas. Y son cosas súper, súper evolucionadas para el rap de batalla. O sea, incluso hasta de los gringos, ¿sabes? Hasta de los que hablan inglés. Ese nivel de Vargas son de ese nivel. Entonces, dijimos, lobo. Tiene que ser el lobo, ¿sabes? Nuestra idea era... Esto es God Level. Se va a decidir en una réplica a muerte súbita, ¿sabes? O sea, de alguna forma van a hacer que nos demos una réplica a muerte súbita, ¿no? Esa fue nuestra apuesta. Decir, ok, vas al uno contra uno. Tratamos de sacar los puntos. Tratamos de sacar la batalla. O sea, nuestra apuesta con lobo era ganar la batalla. Contra quien sea. Ok. En el dos contra dos va Carey y Rapder. Para pelear ahí. Tratar de sacar alguna réplica o tratar de nivelar. Y en la tercera vamos todos juntos y sacamos lo que se pueda. Creo que si ganábamos sin réplica. Era una... Era una réplica a muerte súbita. Si te das cuenta en los puntajes, lo único que falló fue la última réplica. Que ya fue... Que nos dejó como con 250 puntos. Pero si esa batalla de tres... De cuatro contra cuatro la ganábamos sin réplica. Era réplica. Y era una réplica a muerte súbita. Entonces, el plan era que yo descansara en los primeros rounds. Que me agarrara calentamiento en el tres contra tres. Y me diera la muerte súbita en la réplica. Al final me dio una réplica. Pero ya valía verga la réplica. Ya no tenía ningún sentido, ¿sabes? Ya se había... El hecho de que hubiera réplica ya no se había dejado en segundo lugar. Claro, o sea que el tratamiento era buscar como una réplica final. Y claro, tú estás jugándote por la garganta para la réplica final. Claro, es que eso la gente no lo sabía. Estaba bien pensada la estrategia. Me fijas, estuvimos a ganar sin réplica esa batalla. De jugarnos todo en una réplica final. Esa era nuestra apuesta. Sabiendo que es God Level, ¿sabes? Que es un espectáculo. Que es todo esto. Y pues nada, al final la batalla con Lobo no la pudimos ganar. Pero dio un buen resultado. Que fueron las réplicas. Lo único que nos falló fue esa última réplica. Esa última batalla. Era ganar o la primera o la última sin réplica para que pudiéramos jugarnos el título. Hostia, tío. Bueno, la verdad que viéndolo así está bastante bien planteado. Y es lo que dices tú, que os quedaste y sanar realmente. O sea, con una réplica en el 3.2 final ya estaba. Es verdad, ¿eh? Y o sea, pudimos ir a buscar ganar desde el principio. Pues yo creo que estuvo bien planteado. O sea, si Lobo ganaba la primera batalla, estábamos a nada de ganar todo el torneo. O sea, esa batalla de Lobo era crucial. Y teníamos mucha confianza en Lobo. Teníamos mucha confianza en que lo iba a hacer como lo hizo. O sea, no nos defraudó para nada, ¿no? O sea, la fallita que tuvo en la réplica, creo que fue como lo que agarraron para decir, bueno, falló ya, al otro, ¿sabes? Pero siento que si hubiera sido al revés, yo creo que hubieran dado otra réplica. No, a ver, fue una batalla muy igualada. Fue un batallón, la verdad, que creo que los dos se dieron durísimo. Y ya tiene más que lo que dices tú. O sea, yo a Lobo nunca lo había visto tan activo y tan loco, ¿eh? O sea, estaba lo que dices tú, conectando una tras otra y haciéndolo muy bien, tío, con mucha seguridad en sí mismo. Y la verdad es que me gustó bastante. Bueno, chavales, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya molado. Si te ha gustado, no te olvides de apoyarlo con un buen me gusta. Quiero recordaros otra vez, ¿vale? Que nos ha borrado el canal. Que, oye, si te puedes suscribir, ayudaría. No voy a repetirlo más porque no quiero ser más pesado, pero es gratis, suscríbete. Y recuerda también que esto ha sido un clip extraído del programa FreeTalks. Lo tenéis en la descripción por si quieres verlo. Un saludo a todos y hasta la próxima. Chao.